Este sábado 16 de junio dará inicio el curso sobre producción audiovisual documental, jornada que instruirá a 26 jóvenes de educación media y nivel superior de nuestro país. Comienza un curso para jóvenes en edades de 15 a 25 años. El curso tiene la intención de formarlos en la producción audiovisual documental. Esto con el objetivo de seleccionar al menos cuatro de ellos que tengan habilidades especiales, manejo de redes sociales y de internet para que sean nuestros investigadores de campo. Para una investigación que el Instituto Realiza, el Instituto de Investigaciones Sociales, realiza con la Universidad de Reherson de Canadá sobre las redes sociales, la violencia y juventud. Esta jornada de actualización que forma parte del desarrollo de un trabajo de investigación impulsado desde la academia bajo la temática de violencia en grupos juveniles, busca dotar a los participantes de aquellas herramientas básicas que les permitan fungir como colaboradores de campo en dicho trabajo. Esta investigación inició en marzo de este año, la tomó el Instituto con un diseño que fue hecho en Canadá por expertos en comunicación y esta misma investigación se está haciendo en Centroamérica, en el Caribe y en Canadá con el mismo grupo de jóvenes de 13 a 15 años. Entonces nosotros en Honduras vamos a aplicar los mismos instrumentos, una encuesta, vamos a hacer grupos focales con padres de familia, vamos a hacer entrevistas de pares y grupos focales con profesores, porque queremos comprender hasta qué punto nuestros padres de familia y nuestros profesores saben cuáles son los tipos de violencia a los cuales están expuestos nuestros jóvenes. El curso en mención es impulsado a través del Instituto de Investigaciones Sociales y la Cinemateca Universitaria y el mismo será desarrollado durante siete sábados consecutivos en horario de nueve de la mañana a una de la tarde. Primero vamos a hablar sobre lo que es el lenguaje audiovisual, que es bastante importante que lo tengan bien claro, los tipos de plano, movimientos de cámara, todos esos aspectos. También vamos a tener una jornada específicamente para hablar sobre el equipo, cómo utilizar el celular o equipos o cámaras pequeñas para poder sacarles el mejor partido. O sea, no solo tener el equipo y no usarlo convenientemente. Vamos a hacer énfasis también en el proceso de la entrevista, cómo entrevistar a las personas, cómo deben de hablarles, cómo deben de inducirle a la persona a contestar lo que uno anda buscando, que es la información. Y vamos a hablar también sobre los distintos tipos de documentales. El curso sobre producción audiovisual documental tendrá una modalidad teórico-práctica, permitiendo el abordaje de tópicos como los tipos de documentales, el lenguaje audiovisual, las prácticas para el uso del equipo de producción, cada uno de los planos, el proceso de la entrevista, entre otros, ya que la intención es que los participantes sean capaces de desarrollar el proceso de producción documental desde la idea creativa hasta la difusión del material elaborado. Laura Noelia Díaz, UTV.